Este lugar es único en el mundo. Se llama Hogar de Nazaret y está en Ghana. Aquí la religiosa Terese Stahn da refugio a niños con discapacidad. El drama es que en sus poblados, por ser así, la gente les acusa de brujería, como ocurrió a Sara, que tiene algunas dificultades para hablar. Vine aquí porque me acusaron de brujería. Toda mi familia y todo mi pueblo me condenaron. El Hogar de Nazaret es uno de los 2.800 proyectos a los que ayuda la infancia misionera, una red internacional de niños que con oración y pequeñas aportaciones sostienen a 4 millones de niños de las misiones. El Papa les dio las gracias hace muy pocos días. La Jornada Mundial de la Infancia Misionaria, que coinvolge a tantos niños y chicos de todo el mundo. Regracio a todos ellos por el coraje de ser testimonios de Jesús, buscando siempre de portar fraternidad en medio de los coetanios. Con la infancia misionera, los niños no solo ayudan a otros niños, sino que conocen mejor su fe, aprenden lo que ocurre en países lejanos y acogen a todos sin importarles su raza o religión. Además, dejan de ser indiferentes a las necesidades espirituales o materiales de otros de su edad. En muchas situaciones la Iglesia es la institución que ejerce de familia para esas personas. Y son acogidos con muchísimo amor esos niños, esas niñas, y es donde descubren en ese ambiente, donde descubren que su vida tiene un valor, que su vida tiene sentido. Esto es evidente en el hogar de Nazaret, donde han salvado la vida a 80 niños. Y como esos pequeños ya van creciendo, la religiosa está construyendo una escuela de formación profesional y una clínica para que un día puedan ganarse la vida con un futuro digno. También gracias a la ayuda de niños de todo el mundo. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios, atribuidos a Karol Wachtila. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.